Después de estar un tiempo fuera. Que tal si subimos algún que otro video y yo de noticias fangameras, vamos a comenzar. El creador de las noches de Aaron, ha mostrado un vistazo más de cerca al animatrónico, y antagonista, Foxy's Trap. Quien ahora lo veremos con un ojo negro, y referenciando a Bonnie del primer FNAF. El juego saldrá por junio. Así que atentos. Awakening of Fredbear's vuelve de nuevo. Este juego es uno de los clásicos que ha estado en desarrollo por casi 4 años, mostrando como principales enemigos al dúo de Fredbear y Spring Bonnie, y muy similar al clásico Toast Nights at Fredbear's de Nixon. Pero ahora nuevamente se da una señal de vida del juego. Por lo que vemos en su nueva portada. Veremos a una nueva versión de Fredbear, en el escenario, y atrás se verá su contraparte peluche. Eso da a entender que el juego ya está casi listo para salir. Esperemos más noticias. Sweet Dreams, ha estado actualizándose. Y veremos una nueva portada con todos los clásicos animatrónicos. Y su creador puso este nuevo teaser, apreciando a la mayoría de animatrónicos en un lugar lúgubre, y también veremos algunos nuevos con un toque siniestro. Este juego aún está en fase de desarrollo. Esperemos más noticias. The Return of Freddy's Un Remake. Ha puesto una nueva imagen, apreciando más de cerca a Bonnie, con la frase, acercándose. Pronto más información. Five Nights at Roxy, no llegará en la fecha establecida. Si ustedes apuntaron ya la fecha de Five Nights at Roxy, que es el 31 de mayo, pues no ocurrirá. El creador del juego ha estado explicando. El mismo dice que aún no ha estado seguro en una fecha del lanzamiento, y antes del lanzar el trailer no sabía que quería para el juego y las ideas para el juego seguían. Ahora el juego tendrá una nueva fecha indefinida. Pero miren el lado positivo, el juego aún sigue. Y esperemos que el creador siga y termine el proyecto. Pronto más noticias. El creador de The Night After, ha subido este nuevo teaser. En donde apreciamos una mesa con 6 sillas. En la oscuridad, también veremos como una especie de cartel, que creo que es de este nuevo restaurante o local. El juego es prometedor. La sexy de Fredbear ha sido añadida, a la cuarta entrega de Five Nights sin anime. Parece que ella podría aparecer en modo de secreto. Me pregunto si saldrá subversión Nightmare. Pronto más info. The Curse of Freddy's ya tiene página disponible. Por el momento no hay imágenes. Pero los estaremos informando. Smile and Servos Ribote está de vuelta. Ya pasó mucho tiempo que este juego haya dado noticia. Pero ahora su creador anuncia, que se vendrán nuevas cosas, y el juego aún sigue vivo. Esperemos más noticias. Dolmas Aftermath. Ya está casi listo. Su creador ha dado nueva info de esta quinta entrega. El juego no ha tenido muchas noticias, ya que su creador ha estado en exámenes. Pero ahora que ya está de vuelta pulirá lo que queda del juego. Y según esta quinta entrega es grande, y solo hay que esperar al lanzamiento. Esperemos más noticias. En otras noticias. Super Freddy Kart ya va por la mitad de desarrollo. Su creador afirma que el juego ha tenido un progreso suave, ya que, la mayoría del equipo ha tenido que ver su vida personal y eso. Pero pronto se nos dará una fecha de lanzamiento. Esperemos más noticias. FNAF 1983, ha subido nuevas imágenes, apreciando a Fredbear y Spring Bonnie. Que son los trajes clásicos que estarán dentro del juego. El creador de Super FNAF 2, ha subido este nuevo sprite de, Baby Funtime Chica paseando. Esperemos más noticias del juego. Benje Full Nights ha tenido nuevos teasers. Donde se nos muestra a un bonnie que está completamente roto, y con ojos endoesqueléticos, y con la frase, usted no es el único aquí, yo siempre estuve aquí. Dando entender que algo ocurrió mucho antes. En la segunda imagen veremos a Freddy en la oscuridad que también sufrió daños, y con la frase, siempre te encuentro para llegar a ti. Freddy nos estará asechando durante el juego. En la tercera imagen se podrá apreciar a Chica en la puerta de nuestra oficina. Parece que esta chica es similar, a la de la guía de FNAF que se filtró ya hace tiempo, a su costado podremos ver un peluche de Fredbear que en su boca tiene cables, algo me dice que este juego será tipo Free Roan. Y por último veremos a Foxy, que tiene un toque siniestro, todo roto, vemos que también tiene una lengua. Al parecer veremos como una animación de la lengua, algo que su contraparte del FNAF 4 iba a tener. Esperemos más noticias. El creador de Fan Park, ha revelado el proyecto que se mencionó anteriormente. Es, Ultimate Custom Night K2. El juego es un mod. Donde estarán múltiples personajes de la saga FNAF, y otros juegos de Scott. Esperemos más noticias. El youtuber Jolly3, está desarrollando un juego en donde Jolly será el antagonista nuevamente, llamado, Jolly Return. El juego iba a ser en un real, pero se cambió a Clickteam. En sus teasers podremos ver a Jolly en todo su esplendor. Esperemos más noticias. El creador de Ultimate Fangame Custom Night, está desarrollando otro nuevo juego, que ahora es un Tycoon Fazbear. Hasta ahora solo se revelaron a los animatrónicos clásicos. Eso ha sido todo. ¿Qué opinas de los juegos mencionados? Si quieres puedes pasarte por algún video del canal, nos veremos después, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!